El primer programa de autos en México, así fue la llegada de Tuneame la Nave a la televisión. ¿Recuerdas Tuneame la Nave? El imponente primer programa de restauraciones que llegó a Azteca 7, un show de autos en donde participó el Big Boss, Daddy Yankee, al lado de Mauricio Hernández, colaborador del taller original. Tuneame la Nave estuvo relacionada con la guardería ABC, suceso que se acudió a toda la gente de México en el año del 2009. ¿Cómo fue esto? Quédate hasta el final de este video porque te contaré todo sobre este programa y sus momentos más importantes. Antes de Garage Customs, antes de Saki Garage y antes de Mexicánicos, conocimos Tuneame la Nave, el primer programa de restauraciones en México que marcó los cimientos de la comunidad del tuning. Tuneame la Nave nació gracias a Pee My Ride y Pee My Ride nació gracias al taller de West Coast Customs de Ryan Friedling House. La creación de Tuneame la Nave fue gracias al éxito que estaba teniendo Ryan. En enero del año del 2009 llegó al taller de West Coast Customs, un inversionista mexicano que quería expandir la franquicia de Ryan. Ryan no dominaba por completo el español, así que necesitó la ayuda de un gran colaborador de él, Mauricio Hernández, quien ya estaba trabajando en el taller varios años y que era una de las piezas más importantes de Ryan. Mauricio más que un colaborador de Ryan era un gran amigo, llegó a recibir las llaves del taller como muestra de confianza y cuando Ryan pasaba momentos de tristeza por discusiones de su esposa, Mauricio lo animaba con palabras de motivación. Mauricio fue pieza clave para que el programa se creara en México, él fue el traductor entre Ryan y este inversionista mexicano. Tardaron seis meses en negociar los términos y condiciones de la franquicia. Cabe aclarar que Mauricio era un indocumentado mexicano que encontró trabajo en el taller de West Coast Customs. Recuerda este dato porque será muy relevante más adelante. Yo estuve al pie del cañón tratando de vender porque yo pensé que me iba a tocar algo. Para fundar Tuneame la nave se necesitaba de una persona que esté a cargo de él y Mauricio era la persona ideal. Conocía México, hablaba español y lo mejor de todo es que había estado detrás de cuatro temporadas de Be My Right. Ryan le propuso que se vaya a México pero Mauricio al principio no quería. El motivo principal es que al ser un indocumentado tenía miedo que al intentar regresar a Estados Unidos ya no pudiera. Pero Ryan lo convenció con la promesa de que le ayudaría a arreglar sus papeles. Tenemos un video dedicado a la triste y luchadora vida de Mauricio. Te invito a que pases a verlo. Dije pero pues nada más quiero ir con unos cuantos meses y que me ayudes a regresar a sacar mi visa. Y me dijo si yo te ayudo. Mauricio se fue a México para participar como el presentador principal de Tuneame la nave. Tuneame la nave fue la versión en español de Be My Right. El taller donde se realizarían las grabaciones se inauguró el 24 de julio del 2009 en la Ciudad de México. Y se realizó una fiesta conmemorativa. En donde también estuvo presente Ryan Frelinghouse creador del taller original y Gerardo de la Borbolla productor del programa. La transmisión de los capítulos iniciaron el 14 de agosto del 2009 por TV Azteca. Normalmente lo transmitían los días viernes a las 11 de la noche después de SmackDown por el Canal 7. Pero pasaban la repetición los domingos a las 3 y media de la tarde. Realmente no sé si fue transmitido en otros países de habla hispana. Si eres de otro país y pudiste verlo, por favor dinos en la caja de comentarios. ¡Gracias! 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 Recuerdo que los viernes por la noche se habían convertido en mi momento favorito de la semana. A las 9.50 de la noche ya estaba acostado en mi cama esperando a que empiece SmackDown. Viendo la lucha libre de Edge, Ray Mysterio y Jeff Hardy. Después iniciaba Tuneame la Nave viendo el talento mexicano con mucha emoción de cuál sería el nuevo auto a remodelar. La mayoría de las restauraciones eran de un aspecto callejero. A veces me daba sueño a mitad del programa de SmackDown, así que me tomaba una taza de café para no dormirme. Ya han pasado más de 10 años y estos recuerdos se han convertido en nostalgia. Si te gustaría que habláramos de lucha libre, escribe en la caja de comentarios la palabra lucha libre y suscríbete ahora mismo. Tuneame la Nave contaba la historia de personas que tenían la necesidad de remodelar un auto. Autos muy viejos y deteriorados. La historia y la conversión de los autos era narrada por Victor Hugo Aguilar, voz que dio vida a personajes como Johnny Bravo. La Roca. Silvester Stallone. Setsu de Naruto. Y la comadreja entre los más destacados. No siempre hay una táctica número 4, asustar a la persona convirtiéndonos en un objeto cotidiano. Algunos de los autos escogidos eran Nissan Surus y Bochos, modelos que si eres de México, sabes que son legendarios y muy queridos desde aquellos años hasta ahora. También incluyeron microbuseros para hombres que trabajaban con estos autos y necesitaban una remodelación para seguir laburando y mantener a su familia. El equipo de Mauricio Hernández ayudaba a estas personas y se los entregaba en forma de sorpresa. En algunas ocasiones apareció el Big Boss, mejor conocido como Daddy Yankee, quien estaba al mando de las operaciones y le daba las órdenes a Mauricio. ¿Por qué invitaron a Daddy Yankee? Recordemos que el programa original Pee My Ride incluía al cantante Ed Zibit como presentador del show. Ed Zibit hacía música del género urbano. La producción de Tuneame la Nave intentó replicar esta idea con Daddy Yankee, quien también hace y hacía música del género urbano. Aunque Daddy Yankee no fue el presentador principal, porque el costo de sus honorarios eran muy altos. Se llegó a un acuerdo en donde solo apareció en algunos capítulos. Era genial ver a Daddy Yankee en este programa porque le metía un poco de drama al show y justamente en estos años estaba teniendo el mejor de sus éxitos. Un año antes salió su película Somos de Calle, que marcó un antes y un después en la carrera del Big Boss. Aunque la producción quería que la música representativa del programa fuera una canción de Daddy Yankee, Mauricio Hernández les propuso que fuese del grupo Aquit. Los conoció mientras vivía en Estados Unidos y tenía una amistad muy agradable con Sergio, uno de los hermanos de la agrupación. Aquit es conocido por ser un grupo de rap chicano con un estilo de rap con banda. Este concepto de televisión era nuevo para el público de la televisión abierta. Esa fue una de las principales razones de su éxito. De forma inmediata, Mauricio Hernández se hizo increíblemente famoso. Recordemos que para aquellos años la televisión era la principal fuente de entretenimiento de las personas. Las redes sociales apenas estaban creciendo. Para el 90% de la gente era inexistente Facebook y YouTube. La popularidad de Mauricio subió como espuma. Cuando salía a la calle la gente lo reconocía y le pedían un autógrafo. Niños, adultos y ancianos les suplicaban que les ayude a tunear su nave. Muchos de ellos se lo pedían entre lágrimas. Mauricio Hernández estaba muy feliz con lo que estaba haciendo. Después de la emisión de la primera temporada, Mauricio empezó a extrañar a su familia que se encontraba en Estados Unidos. Pero, ¿recuerdas el trato que hizo con Ryan en donde él le ayudaría a tramitar su visa? El trato que yo hice con Ryan para venirme a montar el taller en México era que él me iba a ayudar a arreglar mis papeles para regresar a Estados Unidos, el cual se le olvidó. Nunca lo hice. Tal vez yo estuviera contento si recibiera una llamada o un correo dándome las gracias por todo y deseándome lo mejor y cosas así. Y nunca recibí ningún gracias. No, la verdad. Mauricio siempre se ha preguntado por qué Ryan nunca lo ayudó. Mauricio se sintió abandonado así que decidió cruzar la frontera como lo había hecho de joven. Pero esta vez no tuvo éxito. Peor aún, terminó en el hospital a causa de hipotermia por su paso en el desierto con bolsas alrededor de todo el cuerpo. Le había prometido a sus hijos estar con ellos el 24 de diciembre. Curiosamente, ese mismo día regresó a la Ciudad de México. Siguió trabajando para Tuneame la nave que tuvo dos temporadas iniciales. La del 2009 y la del 2010. Como dato extremadamente curioso, ¿recuerdas el triste suceso de la guardería ABC? Aquella noticia que sacudió a todo México en el año del 2009. Bueno, hubo una camioneta que derribó una de las paredes de la guardería. El hombre que estaba manejando cerca del lugar se percató del tremendo fuego y realizó esta acción para salvar a algunos niños. Francisco Manuel López Villaluza es un hombre completo, quien fue un héroe de ese día. La carrocería de su camioneta quedó muy fea debido a los contactos por derribar la pared. En muestra de agradecimiento por su acto heroico, el taller de Tuneame la nave arregló su camioneta. Una Chevrolet Silverado de 1997 color blanco. Fue apodado como el carro del ángel, con un dibujo de unas alas en la parte de enfrente y puertas que se abrían hacia arriba simulando alas. Fue entrevistado por muchos noticieros y se ganó el cariño de la gente. Incluso, un sacerdote le dio su bendición. A continuación te mostraré algunas imágenes de cómo luce actualmente, demostrando que los trabajos realizados por Mauricio y Tuneame la nave son duraderos y de alta calidad. ¿Te está gustando el video? Suscríbete ahora mismo para ver más contenido como este. Después de la transmisión de las primeras dos temporadas, la producción se dio un pequeño descanso hasta volver a iniciar operaciones con una nueva versión llamado Tuneame la nave la competencia. Esta vez se cambiaron a Cuernavaca Morelos para las grabaciones del show. El formato era un estilo de competencia nacional donde participaron los 32 estados de la república, con diversos talleres automotrices representándolos en una competencia para cumplir el sueño de una persona. Hicieron un casting en toda la república para seleccionar a los talleres participantes. Este nuevo formato se estrenó hasta el año del 2013, tres años después de la última temporada de Tuneame la nave. Mauricio regresó como presentador principal al lado del Churrumáis y una chica apodada La Bruja. Esta vez fue transmitida los días viernes a las 8 y media de la noche. El estado de Michoacán ganó el concurso y aunque era un programa entretenido y un concepto creativo, realmente no tuvo mucho éxito como la versión inicial. Más allá de tener poco éxito, fue un fracaso total para la producción. No se sabe a profundidad por qué le fue tan mal si tenían todo para triunfar como la primera versión. Se tenía planeado regresar al formato original de Tuneame la nave, pero a raíz del fracaso de Tuneame la nave la competencia, la producción decidió marcar el final de este programa. Algunos años después, Azteca 7 se animó a crear otro programa de customizado llamado Garage Customs, pero eso ya es tema de otro video. Y así fue la creación y final de Tuneame la nave. Si quieres saber más sobre la difícil vida de Mauricio Hernández y qué pasó después del programa, te dejaré un video en la descripción o en el comentario fijado. Si te ha gustado este contenido recuerda suscribirte para ver más contenido de programas de autos y restauraciones.